Esperando que disfruten del programa del día de hoy, que tengan un gran día de hoy como invitado especial que tenemos el día de hoy con nosotros. Ex candidato presidencial. Fue fundador del partido. Fundador del partido. Bueno, no cualquier figura. Así es. Ese es, Saúl Méndez. Muy buenos días, Saúl. Buenos días, Renato, Carlos, un baño que está en cabina, los que nos van a escuchar y nos van a ver también en redes sociales, ¿no? Un saludo, buenos días y gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes para tratar la temática que hemos pactado. Bien, Saúl, comenzamos haciendo historia. El Suntra, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué es el Suntra? ¿Qué es el Suntra? En la vida del sector de trabajo, en la vida social, en la vida política, ¿qué es? Bueno, el Suntra es una organización sindical fundada en el año 72 por la generación de obreros de esa época. Que venía combinada con la generación del 60 y del 50. En realidad, en el mundo que conocemos actual como capitalismo, los trabajadores se organizaron primero en sindicatos. Hicieron huelgas para reivindicar condiciones de trabajo y de vida. Hoy laboramos ocho horas justamente por esas luchas históricas del movimiento obrero internacional. Derechos como pelear por salario, mejorar las condiciones salariales, las condiciones de trabajo, que eran bárbaras y siguen siendo en muchas partes del mundo. Y adicionalmente a eso, pues las organizaciones sindicales también tuvieron una connotación de orden político ideológico. Una vez, cuando se discutió en la primera internacional que organizó Omar y Engel, pues se dio un carácter de orden político, de transformación social, ¿no? De la sociedad y la construcción de una nueva sociedad. Ese es el proyecto histórico de la clase obrera. Pero el sindicalismo, obviamente, juega un papel reivindicativo en el marco de la lucha con el capital. Y generalmente está enmarcada en termos de orden laboral, social y político, ¿no? Así que el SUNTRA juega un papel aquí en Panamá. Más importante, hemos negociado 11 convenios colectivos con los que se están negociando en este momento con los empresarios de la capa. La fundación fue el 10 de septiembre del 72. Vamos a cumplir 50 años este año. Estamos preparando todo lo concerniente a ello. En el 74 se negoció el primer convenio colectivo con los empresarios de la Cámara Panameña en la construcción. Y de ahí hasta acá se han negociado 11 convenios. ¿Qué significa eso para la vida del obrero? Porque generalmente quienes nos escuchan no saben, bueno, en esos convenios colectivos, ¿qué es? Son condiciones de salud y seguridad en los puestos de trabajo. Son condiciones en las que elaboran los trabajadores en altura, excavación, altas temperaturas. Las condiciones laborales que se dan a la interpedie en gran parte de las obras de construcción, como es natural. Son las condiciones salariales que hemos conquistado hasta ahora. Es decir, son las reglas del juego que permiten dignificar la vida del trabajador y de su familia. Porque recordemos algo, el concepto del salario no solo abarca al trabajador. La lucha empieza en el centro de trabajo. Pero una vez el trabajador adquiere su salario, pues él con eso tiene que hacerle frente a sus responsabilidades. Cuáles son su familia, educación, salud, vivienda, agua potable, comida, vestido, transporte, en fin. Con eso es que los trabajadores tratan de solventar su vida y la de su familia. Y por eso en una constante y permanente lucha de los trabajadores, pues sus reivindicaciones son salariales. Así que la connotación de Suntra creo que va a jugar un papel muy importante en la vida nacional. No solo hemos atendido los problemas de orden laboral, también hemos hecho alianza y hemos ayudado a construir dentro del movimiento obrero una central obrera clasista. Es decir, que responda a los intereses de la clase obrera. Hemos estado junto al movimiento popular construyendo, por ejemplo, el Frente Amplio por la Democracia y Frenadeso, es decir, el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales que aglutina a campesinos, obreros, profesionales, educadores, en fin. Un extracto de nuestra sociedad más representativa, el Panamá profundo. Y desde Frenadeso hemos lanzado varias tesis que hemos analizado a la sociedad nuestra. Una de ellas, propundamos por la democracia real, una democracia participativa. La otra, la necesidad de organizar a nuestro pueblo, concientizarlo y luchar por conquistar una mejor sociedad. Y esa mejor sociedad nosotros la conceptualizamos, que debemos desarrollarla en función de fundar nuevamente el Estado panameño creando nuevas reglas del juego, que haga un país más democrático desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, político y social y creemos que se puede hacer a través de un proceso constituyente originario autoconvocado por el pueblo que asuma los poderes del Estado. Y el Frente Amplio por la Democracia, que en el terreno político-electoral entra en la ecuación nuestra como un elemento táctico dentro de una estrategia de llevar al pueblo a la toma del poder real del Estado para que en efecto pueda haber una mejor sociedad para todos. Así que, digamos que Suntra en estos 50 años y en especial quizás en los últimos 32 sin desconocer el resto de su historia en Panamá se ha desarrollado como un organismo primero autónomo. Allí no gobiernan empresarios, no gobiernan partidos políticos, no gobiernan sectores religiosos, sino que es una autonomía propia, obrera, autofinanciable, que significa que con nuestros propios recursos pues podemos enfrentar las distintas temáticas que abarcan el sindicato y su trabajo que debe realizar. Y además de eso, pues una organización que ha ganado un prestigio, ha ganado un reconocimiento del pueblo en las luchas más importantes desde el punto de vista reivindicativo, podemos referirnos a las reformas al Seguro Social, por ejemplo, en el año 2007, podemos referirnos a las reformas del Código de Trabajo en el año 95, la privatización pretendida del IDAM en el año 98, la defensa de la soberanía nacional, cuando pretendía el gobierno de Pérez Valladares mantener la presencia militar norteamericana aquí, disimulada en el CMA, Centro Multilateral Antidrogas, la defensa de la soberanía nacional, que es una reivindicación histórica del movimiento popular panameño, nuestras posiciones en torno a los problemas nacionales, como lo ha sido el referéndum del canal, como lo han sido los temas en materia tributaria, en fin, atendemos también una agenda de orden social nacional que abarca desde los sectores de la sociedad más menos favorecida, posiciones que aúnen a la defensa de los derechos de estos sectores. Así que Suntran, obviamente, también a nivel nacional, se ha proyectado también a nivel internacional, somos miembros de la Internacional de la Construcción y la Madera, en estos momentos yo ocupo la presidencia latinoamericana de los trabajadores de la construcción y la madera de América Latina y el Caribe. Este es un organismo que reúne a más de 12 millones de trabajadores de todo el mundo, de la industria de la construcción, la madera, la silvicultura, materiales de construcción, etc. Y adicionalmente también somos miembros de la Plataforma Común Centroamericana, que es una estructura centroamericana donde convergen distintas organizaciones del movimiento social. y podríamos decir, y esto sin ningún nivel de abstancia, que Suntran es uno de los cinco sindicatos más grandes de América Latina y el Caribe, y esto proporcionalmente hablando, porque cuando vemos sociedades como Brasil, Colombia, Venezuela, México... ¿Para qué es el Suntran? En realidad nuestra base de datos data desde el punto de vista histórico y aparecen más de 100.000 obreros afiliados en ese proceso histórico, sí. Pero de eso no todos trabajan a la vez en la construcción, porque recordemos la construcción es un elemento cíclico por un lado y por otro lado. Hay gente que pasa por allí y después, muy joven, buscan otras actividades. Por ahí nos hemos encontrado a veces hasta policía que dice que fuera un obrero de construcción y te sacan el carnet. Así que esa data hay que depurarla en realidad para llegar a un número más exacto en estos momentos. Vamos a trabajar en ello en los próximos meses para ir saneando esa parte. Pero sí aparece en la base de datos ese número de afiliados a lo largo de la historia de Suntran, lo cual es importante también porque obviamente proyecta la organización sindical. Perdón, Saúl, 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 Saúl el sindicalista con varias representaciones de la clase trabajadora, Saúl el político. Bien, en Europa, en Europa, en virtud de todo lo que tú has narrado, los sindicatos se convierten en algunos países, se han convertido en correas de transmisión de los políticos, del partido político. ¿Cómo ocurriría en Panamá? Aquí el sindicato de los trabajadores de la construcción, ustedes los clientes han ensayado, están ensayando la creación, no los han ensayado, participan en la vida política, tienen candidatos a la presidencia de la República, o sea, pelean por el político. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Quién le transmite aquí en el sindicato es la correa de transmisión del partido o el partido es la correa de transmisión del sindicato? A ver, ¿cómo opera eso aquí? Fíjate, como nosotros entendemos nuestro proceso y a veces compararlo hacia Europa, bueno, estamos hablando de una Europa que tiene ya 200 años de capitalismo y más, en donde la relación industrial de trabajo se ha desarrollado de otra manera, en fin, eso tiene una realidad concreta, pero para mencionar Inglaterra, por ejemplo, en el partido laborista, la ley inglesa permitía que las organizaciones sindicales se afiliaran como organizaciones sindicales. En Panamá, el tribunal electoral regula la inscripción a partidos políticos de forma individual, no permite organizaciones. Entonces, en realidad, el proceso nuestro es un proceso que se viene construyendo desde abajo, es un proceso en el que el movimiento popular y el movimiento obrero, porque al analizar el problema social panameño vemos que el Suntra, dentro del movimiento popular panameño, es columna vertebral en estos momentos de la lucha social en Panamá. Entonces, juega un papel. El Suntra juega un papel, claramente, en los planteos que se hacen hacia el Frente Amplio por la Democracia. Ahora, los roles a veces se suelen equivocar, porque el Suntra no es el fan, ni el fan es el Suntra. El Suntra tiene un papel que jugar desde el punto de vista de su origen, que es sindical, y el Frente Amplio por la Democracia es un partido electoral que tiene que jugar con las reglas que establece el Código Electoral. Pero hay una tremenda confusión en eso, a nivel general, que estamos obligados a ir desarrollando para que el FAS tenga su propia personalidad, construir su propia estructura. Pero si vemos, en realidad, el Suntra es la organización que con su esfuerzo ha logrado también ayudar a inscribir el FAS junto a los otros sectores, las dos veces que lo hemos hecho. Además de eso, hemos tenido quizás la fortuna de poder tener dos dirigentes que han sido los candidatos, en las elecciones, en el caso de Genaro López, en el caso mío. Y bueno, es parte de un proceso en el que estamos desarrollando capacidades con la intención de levantar organización, concientización y lucha del pueblo por el objetivo de orden estratégico. En las últimas elecciones, la cantidad de trabajadores inscritos en el Suntra no se reflejó en el resultado de la elección. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque no es una suma arismética, no es dos más dos, cuatro. Usted tiene la Suntra, tiene la libertad de votar por... Por supuesto, ¿no? Eso no es un ejército. En un ejército se para un general y todo el mundo queda cuadrado. Acá es un sindicato donde hay divergencia de criterios, opiniones, etcétera. Y pues la gente nuestra, al igual que el resto de la sociedad panameña, porque esto no solo es el obrero de la conducción, sino la sociedad panameña, obviamente, en la campaña, en el proceso ideológico de la misma, en el desarrollo de lo que es la estrategia de propaganda, es decir, estos sectores de poder representados en los partidos políticos tradicionales y en sus pseudo independientes logran captar la atención de la población. Ahora, esto no es nuevo, esto también lo hemos analizado, comparado en América Latina e incluso en Europa, Brasil, Brasil, por ejemplo, es decir, las cuatro veces que Lula antes fue candidato antes de ser presidente, es decir, se reflejaban así, y en fin, hay una infinidad de ejemplos en Europa, dirigentes sindicales, candidatos a diputados, tampoco son votados por los propios trabajadores, pero es parte de que hay que concientizar, debatir, analizar, discutir y convencer a la población, porque de eso se trata, por lo menos como lo vemos nosotros desde el punto de vista conceptual, Porque no se ve que el modelo que le ofrece el candidato al electorado no convence todavía, todavía no convence al electorado, y eso, bueno, habría que resolverlo, ¿no? porque quiere decir que en el sindicato hay libertad de opinión, la gente se va a la izquierda, se va al centro, se va a la derecha, a la hora de actuar como actúa por los intereses concretos del sindicato, con la línea del sindicato a la hora de votar, votar de acuerdo con su ideología, en fin, no habría que resolver algo allí como modificar tal vez, tal vez, el discurso del candidato dirigente sindical para las elecciones tener otros resultados, ¿no puede ser eso? Fíjate, yo creo que el atraso nuestro desde el punto de vista ideológico como pueblo es abismal, incluso tú abre los micrófonos y empiezas a preguntarle a la gente aquí qué es la izquierda, o qué es la derecha, o qué es la socialdemocracia, el socialcristianismo, el liberalismo, el socialismo, lo que tú quieras, abre los micrófonos y vamos a ver cuál es el criterio de la gente. Yo creo que en ese sentido tenemos un atraso de orden ideológico, claro, producido desde la élite, porque la élite que es la que gobierna realmente los poderes constituidos están subordinados a la élite económica, obviamente hay un problema. Tú empezaste hablando de que este es un espacio del debate de las ideas, pero eso no es lo que ocurre en la mayoría de las corporaciones en medios de comunicación, todos podemos analizarlo fríamente, ¿no? Tú ves todos los domingos, por ejemplo, esos programas televisivos de las grandes corporaciones, ahí va la misma gente en el mismo ambiente, en los mismos, te empiezan a proyectar gente que les interesa, todos que obedecen a la misma élite económica. Entonces, en realidad, yo creo que nosotros cometemos nuestros propios errores en un proceso electoral, nuestro programa no es un programa más que tratar de sentar el Estado frente a la corrupción, frente a la podredumbre que hay en los poderes del Estado, frente a la delincuencia Cuello Blanco que no va a preso, ni se le recupera, ni el Estado recupera a los robados, me refiero no solo a políticos, sino a empresarios que roban junto a políticos, porque obviamente al patrocinar las elecciones en Panamá, después vienen los favores estos de los contratos, todo lo que conocemos, Blue Appel, Odebrecht, en fin, y lo que por ahí siempre se dice. Entonces, obviamente ese es un elemento importante, pero hablando de campaña, si vamos y buscamos ahora y podemos abrir el computador ya o el que nos está escuchando puede meterse al tribunal electoral y buscar cuánto cuánto dispuso Cortizo, que es la actual presidente del país, en donaciones privadas y quiénes fueron sus donantes. Estamos hablando de arriba de 10 millones de dólares. ¿Cuánto tuvo el candidato presidencial del FAC, Saúl Méndez? 50 mil dólares. Hay competencia ahí. Cuando tuve la radio, la televisión y los periódicos en medio de campaña donde hay propaganda todo el día, cada segundo, cada hora, contra quien no tiene propaganda, obviamente esa pelea es desigual. Ahora, todos los movimientos sociales que han diputado formalmente el poder del gobierno, que no es igual el poder que el poder del gobierno, en nuestra América Latina tampoco es que la han tenido fácil. cada uno de nuestro pueblo ha tenido su propio proceso y cada quien lo ha construido conforme a sus capacidades y sus posibilidades. Y en el caso panameño está ocurriendo exactamente igual. Cuando hablamos con los brasileros, por ejemplo, del PT, muchos dirigentes sindicales que conocemos, al propio Lula, etcétera, es decir, ellos ven reflejados en los planteos que hacemos y en la experiencia nuestra, mucho de lo que a ellos les ocurre. Entonces, todo eso empieza, digamos, a conformar nuestra propia experiencia desde el punto de vista político-electoral. Tú hace un rato fuera del micrófono hablabas de una experiencia en los años 80, ¿no? Los años, a finales, de 70, a finales. Correcto. Entonces, bueno, esa es una realidad. Si vemos desde el punto de vista histórico, los sectores populares progresistas del país desde el punto de vista electoral no han tenido tampoco, digamos, todavía un crecimiento y un desarrollo y en el caso nuestro que somos, digamos, el referente más importante que existe del movimiento popular y del campo social, incluso en el Frente Amplio, como Frente Amplio por la democracia, tenemos nuestro propio proceso y estamos tratando de enmendar nuestros errores en medio de esta situación, pero también tenemos conciencia que estamos enfrentando al sistema y enfrentar al sistema no es fácil, el sistema no te va a dar. ¿Y por qué le pusieron Frente Amplio Democrático suena como Frente Amplio Popular y frampo? Suena como frampo. Frente a la democracia frente al popular. O sea, de repente... La pregunta con el nombre tenía que ser, disculpe, tiene que ver, ustedes son los creyentes de la democracia. Bueno, yo diría que nosotros creemos una democracia real que no es esta democracia que tenemos, porque esta democracia es muy limitada y además con muchos problemas. ¿Cuál es la limitación de esto? En todo, desde el proceso electoral, la compra de votos, el clientelismo, la manipulación, etcétera, que todos conocemos, porque esto no es un secreto, todo el país lo conoce y sabe que es así. Incluso hasta la degeneración que por ahí hay quienes gritan que robó, pero hizo, o sea, eso no pueden ser valores, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, obviamente, esa es una situación concreta. Pero nosotros, ¿por qué Frente Amplio? porque como lo conceptualizamos y está escrito en su estatuto, declaración de principio y demás, el Frente Amplio, su aspiración es recoger todos los sectores populares, ¿verdad? En su divergencia, porque las hay, de manera tal que tengamos un instrumento político-electoral que pueda diputar el gobierno formal, ¿no? Así que el Frente Amplio es una connotación de distintos pensamientos, de distintas... De repente, Saúl, perdona, de repente, Saúl, lo que pasa con el FARC es que el FARC cuando va a las elecciones, de repente, no tiene en cuenta las preocupaciones concretas del momento que tiene el electorado, por ejemplo, vamos a la elección que viene y resulta que el problema, la preocupación principal de los panameños, además de la principal, que es el vivir, el trabajo, es la seguridad, y de repente el Frente Amplio por la democracia no le habla al electorado de ese tema, porque no tiene en cuenta al electorado lo que está pensando, lo que quiere, me explico, hay una desconexión que hay que resolver, de repente, ustedes se lo pueden llegar a plantear, no sé, esto lo estoy solo preguntando al candidato que al mismo tiempo es dirigente del movimiento sindical más importante del país. Fíjate que Renato, nosotros presentamos nuestro plan de gobierno y aquí un candidato, Lombana específicamente, presentó, qué sé yo, un manuscrito de tres letras que no se lo presentó al tribunal electoral y, y, bueno, salió e incluso mintió y dijo que lo había presentado, públicamente, ¿ah? Esto yo no lo estoy inventando, podemos revisar lo que ocurre. Ahora, si vemos el plan de gobierno del Frente Amplio por la Democracia, no deja un solo aspecto de la vida nacional sin tocar, el aspecto de la seguridad, el aspecto de la desigualdad, el aspecto de la remuneración versus las ganancias, en fin, vemos los problemas de orden económico, político, social y presentamos a la población. En realidad, estas son ideas que no solo pueden ser diagnosticadas, ¿no? O sea, no solo podemos tener el diagnóstico de la sociedad panameña, sino que tenemos que transformarla. Ahora, ¿quiénes están llamados a transformarla? Porque yo puedo tener un planteamiento y puedo tener ideas, pero ¿quién está llamada a la transformación del país? El pueblo. El pueblo es el soberano, es el que debe asumir la tarea correspondiente de esto. Ahora, cuando tenemos, no solo que no tenemos la capacidad o no tenemos los espacios abiertos para el debate de las ideas en igualdad de condiciones, que es lo que pasa en las elecciones, entonces, no solo pasa eso, sino que también te atacan. Es decir, porque los medios no solo cumplen el papel de censurar las voces como las nuestras, sino que también las atacan. Y además de atacarlas, también desde el punto de vista ideológico, ¿no? La van estigmatizando. Entonces, todo eso se enfrenta, pero ¿qué pasa? Los cuadros que en realidad estamos al frente de esta situación, tenemos clara la idea de qué estamos enfrentando. Y obviamente nuestro pueblo, que es el que nosotros estamos apostando desde el punto de vista social, político e ideológico, es decir, frente a su realidad, obviamente, tiene que llegar el momento en que pueda enfrentar esta situación. Entonces, yo creo que el papel que estamos jugando en estos dos intentos que hemos hecho y este tercero que estamos construyendo, pues va sembrando en la población ideas. fíjate, una cosa interesante que empezamos a ver en redes sociales y a medir. Ahora que hay el debate de los salarios de los trabajadores en la construcción, los empresarios hicieron una publicación, amañada, hicieron una publicación y la gente en redes sociales empieza a decir, que estar organizado vale la pena. Los trabajadores de la construcción en efecto, ganan mejor salario que muchos profesionales con títulos. Pero, ¿qué está pasando? Están bien pagados nuestros profesionales. No. El problema es la desigualdad que hay en este país es serio. Estamos en el quinto lugar del mundo, segundo América Latina, donde hay peor distribución de riqueza. No es que no hay riqueza, sino que se distribuye mal. Y la forma que debe, una de las formas en que debe haber redistribución de riqueza es salario. Entonces, la gente empieza a razonar. Pero ahora, Federico Engel en su momento planteó que para que alguien fuese libre realmente tiene que tener unas condiciones mínimas garantizadas. ¿Cuáles son esas condiciones? Comida, techo, trabajo, condiciones para que tú te puedas dedicar a pensar. Pero el que está pensando en el día a día como tú planteas de que pongo la paila hoy y llega al politiquero y le da un dólar o dos, ese hombre realmente es libre de prensa. Es lo que ve ahí es un agradecimiento del politiquero y bueno, yo voy a votar por él por esto. Porque la libertad plena del hombre radica en que tiene sus condiciones básicas mínimas garantizadas y eso no es lo que nos está ocurriendo. Lo que tú planteas, Saúl, es que el ciudadano panameño, el votante, su voto tiene un precio. O sea, gran parte. yo no lo digo. Eso hasta los magistrados tribunales lo han dicho con el problema del clientelismo. Yo creo que todos entendemos que eso es una realidad. Nadie puede ocultarla en el país. Por ejemplo, las elecciones esas nuestras, en las que fue el candidato en el mito. Por ejemplo, en estas elecciones que pasaron. Perdona, ustedes recordarán que repartían casas, carros, qué compromiso desde el punto de vista intelectual. no lo ganó, pero lo hicieron. Si fuera clientelar hubiera ganado. En esta elección hubo un candidato en un circuito que invirtió casi, o sea, calculan, porque no hay una cuenta exacta, pero se sabe que más de dos, tres millones de dólares y tampoco salió electo. O sea, no es tan clientelar entonces. Pero no puede ver el proceso solamente de uno. Tiene que ver el proceso de forma integral. El costo de las elecciones en Panamá es mayor, proporcionalmente hablando, que el de Estados Unidos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? pero lo que yo me refiero a mí es que de repente vamos a ir al partido, después vamos a pasar a la huelga, ¿no? Hay que hacer un poco de ausencia y aprovechar que está aquí un político que piensa. Bien, de repente el camino tuyo, el camino del FAT, es saber cómo conquistar, cómo conquistar al electorado. Parto. Estaban teniendo un programa que le llegue al electorado del momento. No ideológico, no tanto ideológico, sino político de realizaciones posibles que puede realizar tu partido, el candidato, ya, y que la gente te, ah, este mansivo va a resolver el problema de la seguridad. Por ejemplo, comentar las penas a estos tipos que violan niñas. Pon un ejemplo en la mano y voy a votar. Fíjate, recuerdo los debates, Renato. Bueno, continuamos nuestros debates con Samuel, Dios por cargarizar, ¿sabes? Con Saúl, seguimos nuestro debate con Saúl. Bien, Saúl, estamos hablando de la política por ahora, pero vamos a pasar a asuntos sindicales. Después vamos a la política. Quería hacer un comentario antes que nos freguemos por el cambio, a lo que tú planteabas. Fíjate, un elemento bastante curioso que se dio en medio de la, o por lo menos observable, en medio de los debates presidenciales en el que yo fui el candidato. incluso la prensa, entre las cosas más claras que quedaron ahí era que el único candidato de los siete que había y que tenían un programa y un discurso distinto era la candidatura del FAP. Y te voy a poner un ejemplo pragmático. Hablamos del Seguro Social y nosotros tenemos una propuesta del Seguro Social distinta a la neoliberal de paramétrica, etcétera. Y entre las cosas que planteamos, le decíamos, minuto y medio, porque eso es lo más que te daban para desarrollar una idea trascendental en el marco del Seguro Social, que es una cosa muy importante para los panameños. Y bueno, le decíamos a la gente, primero, no hay aumento de la jubilación ni de las cuotas. Nuestra propuesta está encaminada a recapitalizar al desarrollo del sector primario y secundario de la economía, es decir, el agro y la industria, la agroindustria en medio, como generadores de empleo, mejores salarios, porque de ahí es donde se paga la cuota del Seguro Social y estabilidad laboral. Eso debe ayudarnos a romper el esquema con el que se ha estado manejando, además, la corrupción y toda la historia de esta. Es decir, el trabajador, su familia que se beneficia del Seguro Social, debe tener en el radar, en su psiquis, tiene que tener que ese es un elemento trascendental para su vida. Los otros candidatos te empiezan a hablar, unos de paramétrica, otros te dicen, recuerdo a Cortizo que hoy el presidente, no, eso yo lo voy a ver cuando ya estemos en el gobierno, él no tenía propuesta. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Lo que quiero decirte con esto es que el proceso propio electoral también se convierte en una especie de marketing, cliché publicitario y demás, que sin necesariamente debatirse los temas a profundidad que impacta a la gente como tú planteas, la situación es más emocional y naturalmente en el proceso electoral este que se dio, que nosotros lo denunciamos y presentamos una querella penal en la Fiscalía Electoral defraudulento y tenemos las pruebas y que no se ha querido juzgar eso todavía porque esa es parte de la trama de lo que no es la democracia real. Es decir, esos elementos son elementos del desarrollo de las ideas y del sentimiento que la gente tiene que tener. Si vamos a hablar de salario, en otrora el asalariado en la psiquis que impone la línea mediática de los dueños dice no, no pidan aumento porque no suben el costo de la vida. Y es cierto que le suben el costo de la vida a la gente y en los momentos que no hay aumento no suben los costos de la vida. Pregunto. Inmediato. Entonces, obviamente el debate de las ideas es fundamental pero cuando está cerrado la posibilidad de utilizar la frecuencia del Estado dada en concesión como la radio o la televisión o incluso el matiz de la prensa escrita obviamente tú le niegas a la población panameña su libertad de pensamiento su libertad de información y menos hablar de derechos de réplica. Lo que quiero decir con esto es que el desarrollo de la lucha ideológica es dura en Panamá en función de las ideas y cuando nos estamos refiriendo a esa lucha de las ideas generalmente aquí se cercena el debate de las ideas tú no puedes hablar de debate de las ideas cuando tú llevas a dos tipos neoliberales hablaste que te van a reformar el seguro para aumentarte la edad de la violación los dos dicen la misma cosa pero tú no llevas al otro que tiene otra propuesta porque tú no quieres que la sociedad cese eso entonces es parte de nuestro problema para lo del seguro social ¿cómo lo modificaría? por ejemplo bueno el tema del seguro social es mucho más complejo yo invitaría a hacer un programa de eso para poder tener tiempo de hablar de la convención colectiva pero en síntesis lo que podría decir es que la forma en que se diseñó el seguro social nuestro se alimenta de algo que se llama cuota esas cuotas solo se pagan si tú estás trabajando formalmente la economía nuestra está fundamentada hasta hoy en el sector terciario servicio comercio eso ha generado un nivel de fuente de empleo predomina la informalidad y no hay cuota la informalidad entonces si tú nos ayudas a romper el problema la informalidad que hoy abarca más del 57% de la población 70 dicen algunos especialistas bueno me quedo con el número conservador 57% de la población económicamente activa tú no tienes como sostener eso el programa invalidez vejez y muerte puede hacer inversiones importantes rentables te voy a poner un ejemplo eso existe en ley pero en la ideología esta neoliberal le prohibieron a la caja eso porque los empresarios dicen no solo puede intervenir la empresa privada en la economía entonces se pueden hacer préstamos hipotecarios pero tú ves a la caja de seguro social promoviendo préstamos hipotecarios en cuñas etcétera más barato que compran 5, 7, 8 veces el precio que te vende la banca privada no tú no ves eso ¿por qué? porque ellos prefieren que sigan extruyendo al pueblo de esa manera 5 y 7 veces a que la caja cobrase 2 veces y que capitalizara el fondo de invalidez en la inversión en la ampliación del canal la caja pudo haber invertido inversión segura estoy hablando ¿verdad? para reeditar no eso tienen que hacerlo los bancos nacionales o transnacionales privados entonces son problemas de orden ideológico de quien domina el Estado o sea que la caja de seguro social podría ser un prestamista del propio Estado y de los ciudadanos porque tú cuando vas a pedir un prestamio hipotecario lo pides personal lo pides personal no es el Estado pero hay obras que son de importancia donde la caja puede invertir el problema de la corrupción del robo de la cuota eso tiene que ser penado ¿sí? castigado perseguido y recuperado lo robado entonces yo creo que ese es un mundo de cosas que hay que trabajar para efectos de fortalecer el programa Invalidez y muerte ya después podemos hablar de los ingresos del canal o podemos hablar de otros ingresos del Estado como el de la fibra óptica cuando eso se iba a instalar en Panamá no tenía como distribuirse todavía la propuesta nuestra era que un porcentaje de la instalación de fibra óptica fuese al programa Invalidez y muerte pero eso no quisieron escucharlo en ese momento ¿cuál es la medida que toman todos? vamos a subirle la edad vamos a subirle las cuotas vamos a mejorar los servicios y obviamente la población no está satisfecha lo cierto lo cierto es que hay hay problemas bien concretos vamos a tener un problema de empleo tenemos el problema principal de este país el problema de post pandemia va a ser el empleo ¿cómo plantea Saúl resolver ese problema? al margen de la inversión privada si una inversión del Estado puede el Estado asumir ese papel de que ahora de empleo distinto fuera del aparato gubernamental no tiene empresa entonces ¿cómo plantear eso? ¿cómo plantear eso a tu electorado? ¿cómo vamos a resolver el problema del empleo sin necesidad de acudir al capital? ¿cómo lo vamos a hacer sin acudir a la inversión extranjera? ¿cómo lo vamos a hacer? a ver de hecho lo que se planteaba y lo señalé con el tema del seguro es el desarrollo del sector primario de la economía que es el agro y el sector secundario que es la industria crear trabajo productivo es lo que genera riqueza en la nación y resuelve dos problemas el problema del desempleo del que tú estás hablando y resuelve ese problema que tiene que ver con seguro social redistribución de la riqueza etcétera 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 mientras tanto cuanto nos mantengamos en el cuento este del logístico que tiene un piso o un techo que no estamos diciendo que hay que acabarlos ni mucho menos pero de eso ya está tiene sus limitaciones tenemos que abrir el desarrollo hacia los sectores que fueron oprimidos por el concepto neoliberal entonces la generación de empleo depende de abrir esas actividades actividades que van a estar abiertas al capital también porque aquí no se está planteando suprimir el capital pero fíjate déjame 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 hilar un tema allí que creo que es importante hoy cuando se habla de crisis económica la crisis del 2008 en Estados Unidos y en Europa esos neoliberales que le dicen al país el Estado no debe intervenir ¿sí? esto es de la empresa privada para hacer negocio ¿sí? cuando están las crisis como las que se vivieron en el año 2008 y las que estamos viviendo ahora entonces la salida el Estado invierte porque ellos que acumularon los capitales y los tienen en banco en lingotes en lo que quieran entonces ellos lo que hacen es yo voy a recoger mi plata voy a esperar un mejor momento a ellos no les interesa la sociedad porque lo que les interesa es su lucro entonces aquí en Panamá hoy cuando tú escuchas a los empresarios y sus gremios dicen no es que el gobierno tiene que reactivar porque tiene que hacer obra de infraestructura y porque ellos que tienen los millones no siguen invirtiendo porque eso es defender el país defender la economía etcétera pero no es el gobierno entonces el gobierno en efecto tiene que hacer obras de infraestructura pública para ayudar a dinamizar la economía pero ahí es donde está la contradicción cuando todo está bien espérate el Estado no puede intervenir en esto esto es para que yo acumule cuando la cosa va un poco mal yo recojo mi capital y que invierta el Estado que forma más cómoda de ser capitalista y de resolverse sus bolsillos lo que participa es que tenemos que tener un Estado fuerte que tenga el poder económico para también ir a competir en el mercado hay actividades que son que nosotros entendemos que deben ser todo lo que es estratégico debe estar en mano del Estado para nuestro criterio pero además la actividad económica en términos generales también está en mano del sector privado o sea que eso nadie ha planteado suprimirlo ni nada parecido en el periodo de desarrollo de la humanidad en el que estamos en estos momentos y ahora con esta negociación con la CAPAC cuáles son los próximos pasos a seguir hablaba sobre hablaba sobre lo del día viernes que hay una hay una hora cuáles estamos viendo aquí los titulares que tienen reunión hoy con el con el ejecutivo ¿no? con el presidente ¿cuál es el planteamiento en la mesa del día de hoy por ejemplo? fíjate yo creo que es importante aprovechar breves minutos para explicarle a la población lo siguiente nosotros presentamos un convenio colectivo en septiembre del año pasado el 10 empezamos a negociar un mes después en octubre y desde ahí hemos venido negociando con los empresarios el convenio colectivo en diciembre del año pasado ya se habían pactado de 153 cláusulas faltaban solo 5 es decir que se había pactado más del 95% de la convención colectiva ¿qué pasa con los salarios? ellos llegaron con la propuesta que no iba a haber aumento el año 22 el año 23 un centavo el año 24 y un centavo el año 25 obviamente eso es inaceptable en una industria de esta magnitud que genera muchos millones de dólares hasta hoy lo que han dicho es dos centavos el primer año es decir el 22 dos centavos el segundo año tres centavos el tercer año y tres centavos el cuarto año diez centavos en cuatro años eso tampoco es aceptable nosotros llegamos a la mesa con una propuesta de 30% de aumento de los salarios ¿por qué el aumento? el aumento tiene que tener varias connotaciones primero tiene que satisfacer el tema de la inflación el costo de la vida obviamente los salarios en Panamá históricamente nunca han podido satisfacer el costo de la vida nunca nunca ha sido así por un lado y por otro lado es decir todos aspiramos a vivir mejor entonces del salario los trabajadores que pueden aspirar a tener una vida más digna bueno en la discusión etcétera hoy estamos parados nosotros en el 16.5% de 30 estamos parados en 16.5% y ellos siguen con sus dos centavos ahí es donde está el tranque 16.5% ¿cuánto representa? en centavos nosotros estamos parados en este momento en 67 centavos en cuatro años que se representa así 16 centavos por hora este año 16 centavos el año 23 17 centavos el año 24 y 18 centavos el año 25 entonces ahí es donde estamos en estos momentos ellos no hacen propuestas ellos desde noviembre del año pasado hasta el 8 de marzo de este año hicieron la propuesta esa y que de 7 centavos a 10 en realidad los empresarios y yo quiero aprovechar para denunciar varias cosas primero el hecho que hay un sector de ellos que no está construyendo pero que está en la mesa es decir no tienen obra no tienen trabajadores y ese sector parece que está upando el conflicto porque tienen deuda y quieren ver si pueden renegociar con los bancos hay otro sector empresarios de la capa y de no la capa que están conversando con nosotros y dicen esto es ridículo a esta altura estamos al borde de una huelga y que sigan con eso tienen que hacer propuestas para mover la mesa es decir que hay gente que está propundando por la salida del conflicto ellos mismos los empresarios que están incapaz en vez de llevar propuestas los que sacan son comunicados tratando de incidir dentro de las decisiones del sindicato esa es una práctica de leal contra el sindicalismo está regulada en el código de trabajo hay prohibiciones que los empresarios tienen en el código de trabajo entre esas meterse en los asuntos internos los sindicatos de los trabajadores ellos tienen su propio sindicato que es la capa ellos pueden allá actuar pero no pueden actuar dentro de su eso nos obliga a nosotros a tener que darle una respuesta porque parece que en la fantasía que ellos tienen metida en su cabeza es que ellos pueden incidir en las decisiones de los trabajadores para el día del conteo entonces decidimos hacer una paralización de una hora para que ellos tengan el mensaje claro que vamos a hacer el viernes vamos a parar la industria una hora de 7 a 8 para que ellos observen que no estamos jugando que estamos listos para el 4 de abril y que ojalá puedan proponer que suceda el 4 de abril el 4 de abril debe arrancar una huelga nacional indefinida si no llegamos a un acuerdo con los empresarios pero el objetivo no es la huelga desde el punto de vista mediático tú ves que empiezan a darle toda clase de connotación epíteto y demás el lunes el lunes que viene el objetivo aquí es la firma de convenio colectivo con aumentos de salario que ayuden a que atender el alto precio medicamento electricidad combustible y póngale un largo etcétera porque en este país los precios los suben todos los días con o sin guerra en Ucrania sube el combustible con o sin guerra suben los precios de los medicamentos o de los alimentos entonces esto es una anarquía que tienen los empresarios los trabajadores en Panamá tienen un doble yugo por un lado los salarios bajos que no cubren el costo de la canasta básica familiar y los altos precios que los mismos empresarios imponen en el resto de las mercancías que el pueblo tiene que consumir entonces esto hay que buscarle un equilibrio y naturalmente tú escuchas hablar mucho de la crisis de la pandemia pero la construcción en realidad su caída no es la crisis y podemos mostrarlo en números en el año 18 al año 2020 marzo que se cerró la economía por el COVID en el año 2018 hubo 70.000 obreros vinculados al conflicto que tuvimos en ese año con los empresarios en el año 2020 marzo 23.500 que pasó con casi 50.000 fuentes de empleo bueno los empresarios dijeron tenemos inventario de que cosa de apartamentos centros comerciales etc pues ellos construyeron a lo loco sembraron no planificaron edificios apartamentos unifamiliares centros comerciales y demás no lo vendieron dice bueno hasta ahora cuando uno venda ese edificio no hago otro aguantaron la inversión privada y en el caso de la inversión pública una de las quejas de ellos mismos que han manifestado es que el gobierno no paga las cuentas el gobierno que se fue y el gobierno actual no paga las cuentas según entonces eso ayuda a contraer la industria de la construcción en estos momentos hay unos 20.000 obreros que es lo que hemos contabilizado 274 proyectos que estarían vinculados al conflicto colectivo que puede empezar el día lunes 4 pero en realidad seguimos nosotros insistiendo que los empresarios presenten propuestas que puedan ayudar a llegar a un acuerdo sin tener que llegar a la huelga es más en el o en la idea que tenía Suntra era que ni siquiera en la forma en que presentamos el convenio colectivo íbamos a tener que declarar una huelga propunábamos por un acuerdo sin escándalo negociamos firmamos tenemos los 4 años seguimos trabajando para ver como nos va pero esta posición tozuda nos ha obligado a tener que agotar el procedimiento de conciliación los términos legales para encarar una huelga si no hay un acuerdo eso es lo que está pasando hay una cosa que la ciudadanía siempre 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 comenta que o sea eso del día viernes va a haber cierre de calles o no hay cierre de calles la gente siempre dice hey me cierran la calle entonces me trancan yo entiendo que tienen su derecho pero no dejan la libre circulación va a haber ese cierre de calle o es solo la huelga dentro de sus empresas en realidad el país está cerrado como ustedes saben solo por los tranques de todos los días pero en realidad va a haber distribución de volantes eso es lo que vamos a hacer el día viernes vamos a empezar a distribuir volantes a la población para informarle tú decías que esta parte del debate es con el pueblo bueno parte del debate es entregarle al pueblo nuestra versión de la situación a través del volanteo eso lo vamos a hacer el día viernes también y de conversar directamente a los trabajadores con la gente con los trabajadores en vez de pedirle que circulen vamos a conversar circulando circulando cuando tú distribuyes volantes si cierras no puedes distribuir la volante entonces tienes que distribuir para que el que transeúnte en carro o a pie el que va circulando pueda recibir la volante entonces eso es lo que se va a hacer sí, sí, claro la gente no está muy acuérdida con eso y hoy en la reunión fue el ejecutivo bueno nosotros el viernes pasado estuvimos reunidos la junta directiva y en esos momentos funcionarios del gobierno estuvieron localizándonos para hablar de una reunión con el presidente hoy a las 6 de la tarde en el palacio legislativo para ver este tema del conflicto en la construcción nosotros obviamente dijimos que estábamos de acuerdo el gobierno tiene un papel que jugar en esto no solo como mediador que le da el ministerio de trabajo el gobierno hoy es el mayor inversionista que tiene el país en las obras que se están construyendo y en las que están en proyectos en construcción el estado el estado y como dueño de obra él debe exigirle a los empresarios que hagan propuestas para llegar a un acuerdo sin tener que afectar las obras entonces yo creo que eso debe tomarlo en cuenta cortizo hoy que nos reunimos con él para ver en realidad que los empresarios hagan propuestas que nos saquen de esto tú estás esperando como líder sindical esperando una mejor propuesta lo que pasa es que una negociación es eso ellos ahora están en dos centavos nosotros en 16 bueno tenemos que buscar a donde cierra la brecha bien estamos de vuelta aquí bien lo cierto es que vamos a lo que va a pasar el día el día cuando comienza el paro hay un paro como experimentado este viernes va a haber una huelga advertencia a una hora como hemos dicho vamos a parar la industria para ver si así los empresarios dejan su actitud negativa y presentan propuestas que puedan sacarnos del conflicto por un lado ese mismo día de 7 a 8 de la mañana Suntra va a desplegarse en todas las avenidas a repartirle volante a la población para informar el tema que tenemos y el día 4 si no hay un acuerdo antes del 4 entonces tendremos que ejecutar una huelga nacional de 20.000 obreros que está declarada de forma indefinida en 274 proyectos nosotros aspiramos reitero esto una vez más aspiramos a tener que sacar este conflicto antes del 4 de abril la verdad es que eso es lo que aspiramos desde que presentamos el pliego de peticiones pero desgraciadamente los empresarios han llegado con una posición realmente miserable a la mesa lo cual no ha puesto en la situación en la que nos encontramos en estos días estamos esperando que ellos puedan hacer propuestas que sean realistas para salir del conflicto que tenemos ahora esto es una situación que yo creo que debo plantear fíjense en el año 18 nosotros tuvimos un conflicto igual con los empresarios y después de 30 días de huelga fue que firmamos el acuerdo la pregunta es ¿hace falta 30 días de huelga para firmar un acuerdo? no es decir si hay voluntad ese acuerdo se firma antes porque hay que esperar 30 días de huelga entonces yo creo que los empresarios obviamente no pueden tener esto trancado a efecto de la situación que se está dando yo creo que ellos tienen que hacer propuestas que sean aceptables para poder salir del conflicto así está la situación en estos momentos Renato en torno a los trabajadores y los empresarios de la construcción como dije hay empresarios con los que hemos estado hablando de la capaz y no capaz hay gente que está interesada en que este problema se resuelva pero parece que hay otros que ellos quieren ver qué provecho pueden sacar de esto así que en esas condiciones nos encontramos y la meta la propuesta del Zuntrak de 60 centavos ¿no? 70 centavos no es revisable eso es se está negociando fíjate que tema de 70 centavos ya eso fue la semana pasada estamos en 67 centavos dividido en 4 años así 16 centavos por hora este año 16 centavos el otro año 17 centavos el 24 y 18 el 25 y estamos negociando porque la propuesta no está escrita en piedra el problema es que los empresarios se han mantenido con una propuesta que no nos aúna a llegar a un acuerdo ahí es donde está la situación 2 centavos por hora tú sabes cuánto es al día 16 centavos ¿qué tú compras con 16 centavos hoy con el costo de la vida? ¿cuánto cuesta una galleta una galleta esa que llaman 25 centavos cuesta quiere decir que con una jornada de trabajo no puedes comprar una galleta o sea ¿qué es esto? en medio de la famosa crisis esta sanitaria lo que nos están escuchando y lo que estamos aquí sentados nos preguntamos ¿nos aumentaron los precios de la comida ¿sí o no? ¿nos aumentaron los precios de los medicamentos sí o no? ¿nos aumentaron los precios de la electricidad sí o no? el descombustible saque la guerra de Ucrania antes de la guerra de Ucrania nos aumentaron el combustible sí o no y así sucesivamente entonces obviamente si los empresarios te suben el costo de la vida la única forma de hacerle frente al costo de la vida se llama salario y los que estamos luchando por salario estamos exigiendo para enfrentar el costo de la vida 16 centavos por día no nos ayudan a enfrentar el costo de la vida es más la inflación está cifrada en más del 2% este año quiere decir que cuando tú llegas a 2% a Dura Pena estás satisfaciendo lo que es la inflación y de ahí para adelante ¿qué pasa? es más como dije hace un rato nosotros llegamos con una propuesta de aumento de salario hoy día estamos discutiendo un ajuste al salario porque cuando no llegamos al 30% que estamos hablando no estamos en realidad no hay un aumento hay un ajuste y ni así los empresarios han mostrado en realidad un interés serio en querer salir de esto es lamentable esa posición una pregunta objetivo objetiva ¿cuánto ha sido el impacto de la pandemia en la actividad de la construcción hasta qué punto han desaparecido empresas han abandonado la actividad empresarios venga a ver qué nos dice el mayor impacto en la construcción fue una serie de obras del gobierno que no arrancaron te voy a decir hace poco de escuela que tú que la gente está parada que las escuelas no las terminaron que no las arrancaron que no las repararon esos son parte de los contratos que no hicieron hubo otra cantidad de proyectos que son del seguro que son del minsa que tampoco arrancaron qué pasa en estos contratos porque ahí se diferencian los criterios científicos de los criterios absolutos cuando tú firmas un contrato con el estado tú tienes ahí las condiciones si el estado no abre esos proyectos tiene que identizar si el constructor no cumple el proyecto tiene un seguro o está reasegurado para hacer cumplir el contrato es decir que la famosa pérdida de la que siempre se habla tiene garantía para los contratantes ya sea para el dueño de la obra o para el constructor que se desarrolla esas obras que no se abrieron el año 2020 de septiembre representaban más o menos 8 mil puestos de empleo cuántos de los 23 mil 500 puestos de trabajo que existían en marzo del 2020 a septiembre del 2020 cuando se volvió a abrir la industria de la construcción se perdieron en ese margen casi 4 mil y pico vamos a redondear 5 mil porque solo recuperamos hasta diciembre del año 2020 19 mil de 23 mil 587 cuántos trabajadores hay hoy en la industria hay 20 mil es decir que si comparamos los efectos de la famosa pandemia con los efectos planteados con anterioridad del 18 al 20 en que los empresarios del sector privado no están invirtiendo porque tienen inventario el término que yo usa y el gobierno ha trazado obras como las que mencioné voy a mencionar otras obras que son importantes cuarto puente sobre el canal se supone que cuando el gobierno anterior se fue ya había plano había todo llegó este gobierno y dice no eso no es un puente es un túnel ahora no hay puente y no hay túnel y en los dos próximos años y medio del gobierno cortizo eso quizás ni arranca ese proyecto voy a mencionar de otros proyectos que la gente puede tener en su psique mental en estos momentos lo que llamaron los corredores de playa el que se ubica en la pesa la chorrera ahí había un proyecto que tenía un primer tramo y había un segundo tramo el gobierno eliminó el segundo tramo del primer tramo recortó kilómetros y lo que quedó no arranca porque la empresa dice no me paga entonces ese es parte de los problemas que estamos teniendo en la industria de la control más que el impacto de la propia pandemia es la falta de trabajo es la falta del gobierno por un lado y de la empresa privada que no quiere invertir porque ellos solo invierten los empresarios solo invierten cuando ellos ven que van a ganar cuando ellos ven que no van a ganar recogen su capital renato 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 ¿dónde está eso de que el estado no invierte en la economía y lo hace la empresa privada o eso nada más es cuando yo voy a ganar es que ese es el tema que yo estoy discutiendo claro pero desde el punto de vista como lo está planteando es natural el que invierta no quiera perder obviamente porque si él no quiere invertir entonces no puede robarse la patente que el único que invierte en la economía es el sector privado y que el estado no debe hacerlo porque eso es lo que nos han dicho ¿pero en qué actividad por ejemplo? en todas las actividades lo han dicho desde que empezó este problema del neoliberalismo 42 años atrás que se reformuló el modelo dentro del capitalismo el modelo keynesiano y empezó la ola neoliberal lo que dieron el gobierno el estado no debe invertir debe invertir la empresa privada en la economía bueno si eso es lo que yo quería ellos tienen que invertir ahora pero no ahora se acomoda se acomoda para decir no que invierte la gobierno pero es una regla invisible desde el planteamiento claro claro porque no, no pero escúchame eso no es el principio de la economía liberal la economía liberal está basada en algo ¿en qué cosa? en la iniciativa individual porque si la iniciativa individual le permite al tipo hacerse rico es verdad pero al mismo tiempo puede ir mejorando las condiciones de la gente creando empleo ¿sí? acá el empleo mejora las condiciones de la gente pero tú tienes una visión es natural es natural eso no es así Renato el capitalismo el capitalismo que es de lo que estamos hablando que es la sociedad nuestra y la mayoría del mundo la única forma de enriquecerse es con el trabajo humano la riqueza de las naciones la genera el trabajo humano ¿cómo se distribuye ese trabajo? los que trabajamos los asalariados no solo pagamos nuestro salario con nuestro trabajo pagamos la renta del suelo que se llama impuesto sobre la renta y pagamos lo que se queda el empresario que es la plusvalía ¿qué es la plusvalía? es la riqueza la acumula a él ¿y eso es malo? yo estoy diciendo cómo funciona eso es malo que gane el dinero para seguir invirtiendo no, no, no espérate espérate Renato yo no estoy hablando si es bueno o es malo estoy diciendo cómo se genera ahora de la riqueza de la nación que generamos todos trabajando debe haber una mayor distribución o mejor distribución en cómo se puede redistribuir esa ganancia mejores salarios educación salud etcétera es decir el que más gana tiene que pagar más impuestos ¿verdad? para redistribuir la riqueza eso no significa se le está eliminando su parte de acumulación pero en la sociedad capitalista lo que genera riqueza es el trabajo humano eso lo dijo David Ricardo uno de los clásicos del neoliberalismo eso lo reconoce Adam Smith lo estudió Carlos Mar que de todos los pensadores fue el que mayor describió el capital y eso lo utilizan los capitalistas para estudiar cuando están en crisis claro el capital también sería bueno en un curso de economía política no está de mal siempre uno aprende en la vida lo cierto es que la historia a mí me dice una cosa bien clara el duelo este que tienen los capitalistas con los anticapitalistas los socialistas con el capitalismo el capitalismo le ha ganado la guerra el capitalismo es el modelo predominante en la sociedad de nuestros tiempos esa es la gran verdad los socialdemócratas que buscan los socialdemócratas buscan una compatibilidad entre todos los principios que tú has enumerado puede haber capitalismo y al mismo tiempo puede haber bienestar de los trabajadores esa es la socialdemocracia eso cuando tú planteas es el compatismo es el compatismo que estamos haciendo cuando tú planteas el tema del empresario del tema del patriotismo el empresario tiene una visión que es su visión de su capital obviamente cuando tú por ejemplo tú hiciste una referencia que yo te le iba a preguntar en el bloque anterior pero la continuamos en este dice es que hay un o sea tenemos un inventario suficientemente y no hay oferta no hay demanda de esta oferta que nosotros tenemos tenemos una sobre oferta en el caso de la vivienda y todo esto claro pero en ese momento también hubo un crecimiento mayor en la construcción que ustedes tuvieron que haber aprovechado los trabajadores sobre todo y en ese momento hay que pagar el mejor a los trabajadores pero si fracasa si fracasa la industria es lo que tú planificas me explico en la anarquía del mercado tú siembras mil edificios sin venderlos pero está bien pero es que esa construcción a ti también te sirve que ellos tengan o sea esa falta de planificación de la que tú me hablas para ti fue productivo porque tú como trabajador tuviste el momento que se generó el empleo y ahora que pasa pero está bien pero eso ya no es bueno pero es que al final el problema es que podías sembrar los mismos mil edificios planificados y mantienes una constante crecimiento pero al final al final lo decía el que invierte pues tú no puedes decirle claro yo te entiendo el punto pero el punto es que tú también me tienes que decir que en eso para toda la construcción de edificios tuvieron todos los trabajadores igualmente es que una de las cosas sine qua non de la inversión del capital es que eso no existe si no existe trabajo humano estamos claros el neoliberalismo logró hacer algo en el campo el neoliberalismo es capitalismo es capitalismo es un modelo económico distinto estamos de acuerdo en eso en nuestro tiempo estamos de acuerdo en eso es el capitalismo pero es el capitalismo en otra fase no puedes desconocer eso porque una mira el tema de las reglas de Keiner cuando hubo el crack de los años 30 fue el que lo salvó al final así es con que el estado invierte con inversión del estado eso cambió con el neoliberalismo no podemos desconocer la historia es que depende del estado entonces bueno casi todos los estados lo han asumido incluso los estados europeos han asumido el problema neoliberal haciendo retroceder el estado de bienestar pero cual es mi crítica mi crítica no es si el tipo gana o no gana si es capitalista o no mi crítica es que tu no te puedes acomodar a decir que cuando las cosas están bien yo soy el que invierto para enriquecerme más pero cuando las cosas están mal entonces donde está el discurso del empleo y todas esas cosas donde o sea lo que tú hablas la conciencia del empresariado lo que estamos haciendo es una crítica de acomodarse indistintamente lo que está pasando al resto de los ciudadanos esa es mi crítica pero hay un principio que no podemos desconocer ¿cuál es? el principio es que la iniciativa individual ¿por qué se da? ¿se da porque hay una posibilidad de enriquecerme? sí y entonces en eso consiste esa es la base de la ganancia es el objetivo de la es el objetivo de mi inversión no hay otro y entonces conforme si tú admites eso lo que tienes que pactar entonces con el resto social es una ¿cómo te diría? una cohabitación entre el trabajo y el capital porque ambos se necesitan recíprocamente en este sistema sí pero yo no estoy diciendo que no es así yo lo que estoy es describiendo lo que está pasando ¿me explico? porque cuando tú escuchas el discurso por ejemplo de los empresarios no que vamos a defender los empleos a ellos no les interesa empleo lo que les interesa es su casa registradora si no yo puedo tener este cuarto lleno de a cien que puede representar cuatro mil millones de dólares pero si yo no contrato mano de obra para hacer ese edificio que vemos al frente no se hace porque el trabajo humano es lo que transforma materia prima gracias para que ya estamos finalizando para que Saúl pueda decir un último mensaje sobre todo que bueno todo el país está pendiente el país los medios todos pendientes qué va a pasar yo te he explicado el ánimo de la contratación y bueno un último mensaje a todos nuestros oyentes primero que nada los conflictos laborales son sine qua non del modelo económico que estamos viviendo y del modelo de sistema esto no es nuevo esto se repite con determinado intervalo de tiempo cada cuatro años en el caso nuestro acaba de pasar el caso Bimbo por ejemplo acaba de pasar el caso Copa con Ciela en fin la negociación de los convenios colectivos permite a los trabajadores mejorar sus condiciones de trabajo de ellos y de sus familias y a eso está apostando el Suntra en medio de esta situación compleja que estamos viviendo quisiéramos llegar a un acuerdo antes del 4 de abril hemos puesto todo nuestro talento toda nuestra capacidad para que eso ocurra pero eso no ocurre nada más por la voluntad del Suntra ocurre si los empresarios hacen propuestas concretas serias que puedan ser aceptables para salir de esta situación si alguien nos preguntara eso significa que admitan que tienen que pagar un poco más claro que hagan propuestas que ayuden a cerrar la negociación eso mismo significa Renato es decir que esos dos centavos esos son inaceptables para nosotros entonces finalmente la construcción es un negocio gana el constructor gana el dueño gana el banco el asegurador el reasegurador el que vende los materiales de construcción gana todo el mundo gana todo el mundo entonces los trabajadores de esa actividad humana que desarrollan exigen salarios que le ayuden a enfrentar el costo de la vida eso es lo que estamos haciendo en estos momentos llamamos a nuestro pueblo a la solidaridad con los trabajadores de la construcción y esperamos pues que ojalá este problema pueda resolverse antes del 4 de abril si alguien nos preguntara si queremos una huelga decimos que no pero tenemos que prepararnos para hacerla si no hay un acuerdo esa es la diferencia la huelga no es el objetivo de esta discusión el objetivo es negociar el convenio colectivo y crear las condiciones de la regla del juego para los próximos 4 años 22, 23, 24 y 25 que es por lo que se negocian los convenios colectivos en Panamá quiero agradecerte a ti Renato, a Carlos la oportunidad a los que nos están escuchando por permitirnos poder traer nuestra voz a este estrado y seguramente que vengas pronto otra vez por favor estamos abiertos siempre abiertos siempre abiertos para discutir para discutir los problemas políticos y sociales del país sin duda estar en tu puesto para cuando quieras venir a conversar este tema y otros temas porque además Saúl es político gracias gracias por la oportunidad y las ventanas que abren la posibilidad del debate de las ideas que tienen que ser aprovechadas y con mucho gusto nosotros estaríamos aquí una vez podamos coordinar con ustedes la llegada y los temas que vamos a hacer bien amigos de toda la república hemos llegado al final de este programa con Saúl bien y Carlos bien fue Carlos Fernández feliz día para todos lo escuchamos mañana a partir de las 7 y 30 Saúl Méndez gracias por la oportunidad gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes